hola cómo están amigos qué tal cómo están miren estoy haciendo un nuevo vídeo pues esté configurando una aplicación y para un amigo pues que compró la plantilla y bueno me tomaba el tiempo de poder grabarlo no grabar todo el procedimiento que vamos a hacer hoy día por aquí pues tenemos a ver vamos a ver creo que todo está por aquí perfecto ya muy bien por aquí tengo varias cositas que me ha pedido a ver no sé si podemos sacarlo no 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 ya vamos a ver vamos a guardar la imagen esto me ha pedido el amigo que vaya esto todos estos enlaces en redes sociales y agreguemos 1 2 3 4 5 6 7 7 links ya muy bien vamos a hacerlo de esa manera vamos a agregar el día de hoy vamos a hacerlo paso a paso así que para ustedes si desean agregar si desea agregar entonces lo que vamos a hacer es aquí voy a hacerlo desde cero para poder revisarlo ya muy bien si por aquí tengo un código que me puede ayudar revisaremos 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 muchachos aplicación de clientes por aquí ya hemos realizado una aplicación para hacerlo un poco más rápido proyecto todo me parece que este proyecto creo que sí ya por ahí vamos a ir para poder hacer un poco más rápido ya pero todo el procedimiento les voy a enseñar desde cero muy bien vamos aquí a menú lo que vamos a hacer es cambiar esta parte no según la imagen que nos había enviado el amigo esto esto de aquí colocar enlaces para que vaya ya muy bien vamos a ver vamos a ver colocaremos colocaremos vamos aquí vamos a darle en draw menú y aquí en esto esto todo cada espacio cada cosita que ustedes ven en esta parte cada parte que ustedes veían en esto esto son grupos no si ustedes pueden ver nosotros podemos crear grupos el grupo general está enmarcado en un ítem si de colocarlo de esta manera ven tenemos tres grupos entonces pero nosotros vamos a colocar dentro de las redes sociales nada más varios ítems entonces lo que yo voy a hacer es copiar nada más voy a darle aquí control v no sé si está por aquí la imagen para yo poder guiar a ver por aquí tengo los enlaces ya tengo los enlaces a ver vamos a colocar rocu tv ya vamos a colocarle rocu tv como es esto de rocu tv agregar canal a este es un enlace a su televisor ya rocu tv entonces los enlaces ya me lo ha enviado el brother citó entonces lo que yo quiero es que esto me puede enviar me pueda sacar en uno solo ya entonces lo que vamos a hacer aquí muchachos vamos a cambiar a ver esto este id y se llama facebook entonces esto vamos a colocarle rocu tv así rocu tv este string está como un app y donde encontramos esto en valves no hay nuestros strings vamos aquí a colocar ya ya hemos visto que el que teníamos o en configuración en uno de los dos ya en configuración está en radio station ya vamos a copiar aquí a ver control z control s vamos a copiar y colocaremos pues este esto rocu 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 tv url listo dentro de esta parte vamos a copiar esta url ya vamos a copiar dentro de esta url ya así no aquí debe ser los nombres ya pero me estoy adelantando me estoy adelantando ya voy a copiar todos los urls de una vez ya rocu tv lo otro es en youtube 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 url ya lo tenemos ya lo tenemos vamos a colocarlo aquí vamos a bajarlo para hacerlo todo elegante youtube que más tenemos donaciones vamos a cambiar esto vamos a colocarle acá donaciones donaciones vamos a copiar el url del youtube les recomiendo que solamente se copia esta parte nada más y con un slash si vamos a ver donaciones donaciones a través de paypal hay si ustedes quieren hacernos donaciones en paypal vamos a dejar en el vídeo si por ahí le nos invitan un café una donación por por la enseñanza pues muchachos de la confianza confianza vamos a colocarle en la web url website ya vamos a colocar su website vamos a colocarle web ya está y vamos a copiar la página web no sé si es en http o https tienen https porque no me abre en http z otra vez Vamos a decirle que no abre su web. Ya, pero mientras tanto hay que colocar lo que nos ha enviado el cliente. Vamos a colocar lo que nos ha enviado el cliente. Vamos a colocarle la web. Y luego vamos a colocarle TuneIn. TuneIn Radio. TuneIn Radio. TuneIn Radio. Algo más. Facebook ya está. Facebook ya está. Instagram. A ver, Instagram. Nos falta Instagram. Ya, nos falta Instagram. Copiarlo aquí. Instagram. Ya, copiemos el enlace. Vamos a copiarlo solamente esto. Ya, vamos a colocarle esto de Instagram. Ya, este es el WhatsApp. Nos dice que el WhatsApp ya está. 9005 ya está. Facebook. Exalvación. Llamadas. Llamar. Llamadas. Radio Station. Llamadas. TV. Listo, listo. Ahora tenemos que colocar los nombres, ¿no? Los naps. Ítems. Facebook. Web. TV. Ya está. Twitter. Hay que cambiarle este por Twitter. Hay que cambiarle este de YouTube. Ya tenemos que nos faltaría de Instagram. A ver si tenemos de Instagram. Instagram. Tenemos por aquí. No, no. Hay Instagram. Entonces, colocaremos Instagram. Minúscula. Instagram. Vamos a colocarle el famoso Instagram. Listo. Vamos a colocarle el famoso Instagram. Ya. Vamos a colocarle entonces YouTube. ¿Qué algo más nos falta? Donaciones, ¿no? Donaciones. 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 Tunein. También nos falta. Tunein. A ver qué nos dice el amigo. Ya. Tunein. Listo. Entonces, a ver qué. Algo más nos falta. Instagram. Website. Roku TV. Ah, ya. Roku TV. Roku. Roku. Ahí está. Roku TV. Listo, muchachos. Entonces, en esta parte. Ya estamos colocando, ¿no? En la parte de configuraciones. Eso. Perfecto. Entonces, aquí en menú lo que vamos a hacer es agregarlo, ¿no? Entonces, ya tenemos de Facebook. Vamos a iniciar por Roku, ¿no? Vamos a iniciar por Roku. Roku TV. Ahí está. Ahí está. Miren, ya aparece. Ya no nos aparece con error. Ya tenemos a Roku. Entonces, vamos a colocarle en esta parte. Vamos a colocar para identificar YouTube. Yo tuve, yo tuve, yo tuve. Y aquí cambiamos, cambiamos nada más. YouTube. Ahí está. Vamos a colocar en esta parte. Este, ¿qué sigue? YouTube. Donaciones. Donaciones. Ustedes ven aquí. Donaciones. Me parece. Ya está. Continuamos. ¿Por qué me sale este sombradito de verde, no? Porque mayormente te acepta en inglés. Donation. Donation. Pero nosotros podemos colocarlo en inglés. No hay problema. No hay problema. Si lo colocan en inglés, en castigo no hay problema. Vamos a colocarle web. 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 Nada más. Vamos a colocarle web. Vamos a colocarle aquí. Y ahí está la web. Ya. Ya tenemos otro. Ahí. Control-C. Control-V. Ahora sí, vamos a colocar. Hice Facebook. Ahora vamos a colocar Instagram. Coloquemos aquí Instagram. Ah, nos falta el ID, ¿no? Insta. Instagram. Ya. Instagram. Facebook. Ah, dos veces ya tenemos ahí. Ah, no, 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 no. Ahí ya. Luego, luego los explico, muchachos. A ver, vamos aquí. ¿Qué nos falta? Instagram, ya lo tenemos. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Siete redes sociales. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es cambiar, pues. A ver, Roku TV. No sé si tengo un... Este... Una imagen, ¿no? De Roku TV. Ya, no, no tengo. Gracias. Ya. Listo. Ahora sí, nos falta las imágenes. A ver, Roku lo dejamos al último para cambiar. ¿Dónde cambio los íconos? Miren, por acá solamente Facebook, Facebook, porque hemos copiado nada más. Entonces, de YouTube. Vamos a cambiarle YouTube. Ya lo tenemos ahí. Entonces, esto es de donaciones. De PayPal. PayPal. Ah, no, no tenemos PayPal. No tenemos PayPal. Entonces, ¿de qué más? Aquí, de web. A ver, si tenemos de web. Tampoco, no tenemos de web. De Instagram. Me imagino que sí lo tenemos. Aquí está. Hice Instagram. Ya está. Chuchu, 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 chuchuru. Nos faltaría de... ¿De qué nos falta? De Roku. 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 Aquí vamos a colocarle el nombre, ya. Porque sí vamos a colocarle donaciones. Ah, o si no, PayPal, ¿no? PayPal. PayPal. Y aquí nos faltaría de web. Ya, listo. Voy a ver si yo tengo... A ver, por aquí creo que sí lo tengo. Debo tener, debo tener, debo tener, debo tener. Por aquí los archivos. Layout, layout. Este... Layouts, 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 layouts. Aplicaciones. A ver, muchachos, me dejan por aquí revisarlo. Y con los XML. Listo. ¿Ok? New, listo. Por aquí debemos tener varios, 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 varios íconos. Varios íconos. Listo. A ver. Busquemos uno de PayPal. PayPal. De Edgy. Sí, sí me vacila para colocarlo como web. Ya, lo voy a colocar por aquí. Y lo que me voy a crear es un nuevo... Y luego... Una nueva. Ya que me lo voy a colocar. Y se web. Ya está. Me voy a copiar de esto, que es un vector. Y se web. Que es un selector. He seleccionado un selector, pero yo quiero... Ya. Ya. Entonces... Me lo elimino todo esto. Que es lo que me queda. Plim, plim, plim. Voy a crearme uno. Ya. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. No nos pongamos... A renegar. Ya. Se acabó. Se acabó el dato. Vector. Y esto es... Un vector. Listo. ¿Sí? Ustedes tienen que fijarse aquí. Miren, vector y esta. Y esta parte, pues... El último... Si tiene que estar esto aquí. Ya. Ahí dentro. Pero... Ojo, que aquí se copia el código. Ya. Dentro de esto. A ver qué nos dice. Hay un error. Ya. Listo. Falta completar. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar. 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 Que sea, pues, muchachos. Aquí ya está. Es puro palabreo nada más. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. A la web. Ya. Entonces, si vamos por aquí. Ya nos va a salir esto. Ya nos va a salir esto. Ahora, ¿qué buscamos? Paypal. Vamos a buscar Paypal. Por aquí, busquemos Paypal en nuestros íconos. Paypal, Paypal. Sí, debe tenerlo. Paypal, Paypal. Paypal, con la P, con la P. O Paypal, o Paypal. Genial, genial, genial. ¿Cómo está? Hice Paypal. Muchachos, esto va paso a paso para ustedes, así que, muchos saludos para cada uno de ustedes, muchachos, que están siguiendo este videito. Nos tenemos aquí a Paypal, sin ningún problema. Ya está Paypal. Ajá. ¿Cómo está? Ya está. Si vende colores, no hay problema. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Luego lo cambiamos los colores. Pues a negro y blanco, nada más. Ahora sí nos faltaría para Roku. Roku TV. Eso sí me preocupa. Me preocupa porque creo que no hay. O sí. A ver, vamos con R. React, Rond, Rui, Rust, Safari, Ruby. No, 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 no. No tenemos de Roku. ¿Cuál es su logo de Roku TV? Ya. Roku. Roku TV. Vamos a colocar el logo, a ver. Roku, Roku. Roku. ¿Cómo hacemos con esta imagen? ¿Y si lo copiamos con mi imagen? Vamos a ver. Copiamos con mi imagen. Nunca he probado con esto. Vamos a copiarlo. Guardamos con mi imagen. Ah, no, no, no. No está en formato. Ya, lo que voy a hacer es colocar. Como va a estar con nombre. Va a estar con nombre. No hay problema, ¿no? Como no hay su icono todavía, tendríamos que desarrollarlo. Vamos a buscar algo que pueda coincidir. Una TV por ahí, no sé. Tox. Safari. Print. No sé qué colocarlo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos descargamos mejor la imagen. Roku, roku, roku. Roku, tb. Ya. Roku, tb. Si está. Vamos a colocar. No sé cómo hacerlo esta parte, muchachos. Vamos a darle save. JPG. Vamos a guardarlo en png. Roku. Vamos a ver si copiamos esto aquí. Copiar. Paste. Roku. A ver si está por aquí como Roku. Si se guarda. Roku. Vamos a cambiarle el nombre. Refactor. Así se cambia el nombre. Refactor. Rename. Y C guión roco. Ya. Se va a ver como imagen. Ya. Entonces nuestro cometido ya logramos. ¿No? Ya logramos colocar. Ese es el cambio. Lo que van a hacer en menú. Ahora sí vamos a ver en el layout nuestro header. Cómo se está viendo. Cómo se está viendo. A ver. Ah, no. Este es nuestro app bar, ¿no? App bar. Este es el contenido, ¿no? Es lo que estamos viendo. Contenido principal. Este es el app bar, ¿no? Dónde se va a ver el menú. No. Esa es la parte superior. Ya. Ya. Activenme. Activenme, ¿no? Roku TV. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Así se va a ver, ¿no? Ya. Entonces lo que tenemos que hacer con las imágenes en Drawwall. Tenemos que ir a IC Paypal primero. IC Paypal. ¿Dónde está? IC Paypal. Lo que vamos a hacer es quitar el fondo. Vamos a quitarle el fondo. Ya, vamos a quitarle el fondo. Ya, cuando sí lo quitamos el fondo, ahí normal se tiene que ver Paypal. A ver. Dejemos que cargue. Ya está. Se va a anotar todo OK Paypal. ¿Sí? Bueno, con algo de esto de aquí. Que vamos a colocarle un blanquito. A ver. Ya no me lo atraca, ¿no? Si todo me conoce, me lo reconoce así. En la web también. IC Web. Hay que quitarle el fondo. Del fondo. Ya está. Y sí tiene que reconocernos ahí. En lo otro. Sí tiene que ser. A ver. Roku. Hay que quitar la imagen. Quitar. Fondo. De imagen. Ya. Vamos a quitar. Cargamos la imagen. Está en imágenes. A Roku. Solamente la palabra Roku. Descargamos. Y ya está. IC Roku. Tenemos que eliminarlo. ¿Dónde está? Ya. Vamos a eliminar. OK. Eliminemos. Aquí vamos a cargar esto. IC Roku. Vamos a darle copiar. Vamos a darle aquí pegar. Y ya está. Vamos a dejarlo que cargue. Sí. A ver cómo está. Roku. Ya está. Ya está muchachos. Muchachitos. Y muchachitas. ¿Qué tal? Listo. 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 Entonces. La parte visual ya lo tenemos. Miren. La parte visual. Aunque este llamar. Si quiero de una vez. Colocarle en mayúscula la primera. Recuerden que está aquí en configuración. Menú. Llamar. Hay que enviarle al cliente. Cómo está quedando. Para que se sienta tranquilo. Listo. Listo. Ya. Muy bien. Si ustedes han llegado hasta esa parte ahora. Lo que nos falta. Nos falta. Nos falta. Nos falta. Nos falta. Ojo. Que nos falta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que te suscribas al canal. Ah, no, no, no. Nos falta que ahora que cuando nosotros hagamos clic, clic, clic. Nos lleve, pues. Nos lleve, ¿no? Nos lleve. Al proyecto. Listo. Nos lleve al proyecto. Digo, nos lleve al enlace. Estoy pensando otras cosas. Ya. Vamos a ver. Vamos con Java. Ahora sí. Lo que vamos a programarlo. Vamos a programar. Lo que vamos a programar es en actividad. En main. Vamos a verle en main. Ya. Muchachos. Vamos aquí en main. Ojo al ojo. Vamos a darle aquí en main. Y lo que vamos a programar. Miren. Esta cosita. Que estamos programando nosotros. Es. Aquí. Facebook. Ya está programado. WhatsApp. También. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esto. Pues, muchachos. Ya. Vamos a hacer es esto. Ya. En esta parte. Aquí está. En Facebook también lo tenemos. Ya. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Llamar. Nos falta. Ya. Así está. Muy bien. Muy bien. Entonces. Vamos a continuar. Muy bien. De Facebook. Llamar. Ya lo tenemos. Entonces. ¿Qué nos faltaría programar? En esto. Facebook. Llamar. Ya está. En Roku TV. Vamos a ver. Que con enlace. Nos lleve. A esa parte. Entonces. Lo que nosotros aquí vamos a decirle. Una condición. Lo que está haciendo en esto. Es la navegación. Miren. Esta función. Lo que hace es navegar. Dice. Lo está declarando de un tipo entero. Que es un ID. O sea. Que un número. ¿No? Item. Y te está jalando el tipo de datos. O sea. Si hace clic aquí. Uno. En dos. En tres. En cuatro. O sea. ¿No? Ya. Muy bien. Y si hace clic en. Nav home. En esta parte. Simplemente. No. No va a hacer nada. ¿No? Te tiene que llevar a la misma. Por eso no está programado. O sea. Me refiero a esto. A esto de aquí. A inicio. Así se llama esto. Nav home. Cuando haga un clic ahí. O sea. No hace nada. No. No lleva a ninguna parte. ¿Sí me entienden? Entonces. Cuando yo le digo. Cuando hace. Si tu ID es igual a. R. Privacidad política. Me tendrá que llevar. A la privacidad y política. ¿Sí? Cuando yo hago un clic. En cal. O sea. ¿Dónde está esto? Miren. Si ustedes se dan cuenta. Este ID cal. Este está. Está aquí. En esta parte. En drag web. Vamos a ver. ¿No? En esta parte. En menú. Aquí lo podemos ver. En menú. Miren. Si ustedes ven. En esta parte. Y se share. Privacy policy. Y se rate. Es y exit. Eso. Ustedes. ¿Dónde? ¿Dónde lo están viendo? Aquí. Share. Rate. Exit. Este nombrecito. Con eso tenemos que guiarnos. ¿Ya? Entonces. Vamos a decirle. Si. Yo le doy clic. En donde. En el ID. Que va a ser. Igual. A quien. Voy a llamarla. La R. Siempre para enlazarnos. ¿No? Con el diseño. Voy a decirle. A quien. Bien. Entonces. Verifico aquí. En mi draguable. Y me voy aquí. A ítem. Donde dice. A roco. Miren. Si yo copio. Puedo copiarlo. Nada más. Y me voy. Punto roco. Y normal. Me reconoce. Que está bien. Abro. Y cierro llaves. Y aquí. Tengo que hacer. Toda la programación. Entonces. Yo me voy a ahorrar el tiempo. Y voy a copiar. Para saber. Qué es lo que tengo que programar. Lo que tengo que programar. Es que es. YouTube. También. YouTube. Qué más tengo que programar. Voy a copiar. Entonces aquí. Tengo que programar. Donaciones. Así se llama. Donaciones. Entonces. Yo copio. Entonces. Lo que estamos haciendo. Es que. Cuando el. Cliente. O cuando el usuario. Le dé un clic. Aquí en Facebook. Lo que va a hacer. Aquí lo vamos a programar. Vamos a decirle. Qué es lo que va a hacer. Entonces aquí. Tenemos que. Agregar el enlace. No. A dónde le va a llevar. Si me entienden. Si me entienden. Vamos a darle. Entonces. En esta parte. En donaciones. Y luego. Le haré. Aquí en. Isep web. Vamos a colocarle. En Isep web. Qué coloqué. Ah no. He estado colocando. El nombre del icono. Se llama web. Ajá. Se llama web. Cuando yo diga. De clic en web. Listo. Qué más tenemos. Todo esto. Tenemos que programarlo. Muchachos. Hacerlo. Que el usuario. Cuando haga clic. Le llegue a alguna cosa. Tenemos que irnos. A Instagram. Copiamos. Y nos vamos aquí. A Instagram. Entonces todo esto. Yo algunos. Ya los tengo programados. No. Ya los tengo programados. No. Voy a dar. Copi. Pega. Nada más. Muchachos. Copi. Pega. Ahora vamos a ver por aquí. Si tenemos programado. Vamos a Java. Actividad. Ya. Aquí ya tenemos de Instagram. Listo. 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 Pegamos de Instagram. Instagram. Miren. Aquí lo que tenemos es. De Instagram. Ya. Muy bien. Lo que vamos a hacer es esto. Cuando yo dé clic. Aquí. En esta parte. Entonces lo que yo tengo que llamarles a Instagram. Pero. Yo. Lo tengo de otra manera aquí programado. No. Entonces. Lo que yo quiero hacer es esto. Ups. Ups. Tengo que irme aquí a Values. Entonces yo ya los tengo configurados. Aquí están todos los enlaces. ¿Cómo yo accedo? ¿No? Tengo que hacerlo a través de un getString. ¿No? A través de un getString. Y tengo que decirle r.string. Porque estoy dirigiéndome a un string. Entonces. ¿Cómo se llama? R. ¿Cómo se llama? R. Este. ¿Cómo se llama el nombre? De stream. Instagram. URL. Así se llama. Entonces. Lo que tengo que hacer es llamar a esa. Instagram. URL. ¿No? Instagram. URL. Pero. Como yo solamente lo he colocado. Una parte. Nada más. Entonces. No he colocado todo esto. Bueno. Puedo colocarlo ahí. ¿No? Para evitarme problemas. Ya. La recomendación muchachos. Es que ustedes coloquen así de esta manera. Para que les abra directo al Instagram. De esta manera. A ver. Vamos a colocarlo aquí. Copiamos. Copiamos. ¿Cuál es el Instagram? RT de salvación. ¿Por qué la U? Porque la U les va. Esta es una. Así está la documentación. ¿Ya? Para que les pueda abrir en la aplicación. O sea. Yo le digo. Este es un URI. Entonces. Cuando tú hagas un clic en Instagram. Lo que vas a hacer es. Primero. Aquí declaras tu URL. Y aquí le vas a dar un intento. ¿No? O sea. Cuando hago un clic. Siempre en Android Studio. En. En aplicaciones. Aquí se considera el intent. Como. Un clic. Cuando yo hago un clic. En tal lugar. Es un intento. ¿Sí? Entonces. Ese intento. Yo lo tengo que decir. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces. Yo le estoy diciendo. Mira. Llévame a un Active View. ¿No? Action View. Si quieres que me llevas a otra ventana. ¿Sí? A otra ventana. Pero yo. Lo que voy a hacer es abrirlo. Abrirlo. En. La aplicación. Si es. Si está instalada. ¿No? Entonces. Lo que yo le voy a decir. Start Activity. Start Activity. Ya es para abrir. ¿No? La aplicación. ¿Sí? Entonces. Cuando yo hago un clic. Me va a llevar a hacer un Start. Y me abre en la aplicación. ¿Pero qué pasa? Yo le estoy metiendo aquí. Un Tree Catch. Es como colocarle en un If. O en un Else. Sino que esto. Tiene excepciones. ¿No? Y se trabaja mejor con el Tree Catch. Más o menos. Si ustedes tienen de programación. Me pueden entender. Alguna. Más o menos. Una comparación con el Tree Catch. ¿Ya? Entonces. ¿Qué pasa si. Si. El usuario. La persona que instaló mi aplicación. No tiene Instagram instalado. Lo que va a hacer. Pues. Le va a decir. Llévame. Llévame. Al Instagram. Pero. El que está. O sea. Llévame al Instagram. Pero ábreme en un navegador. ¿Sí? Así. Te va a abrir en un navegador. Ya. Te va a abrir en un navegador. Si está. La aplicación instalada. Se abrirá en la aplicación. ¿No? Si tú lo tienes en tu celular. Este. Instalado el Instagram. Te abrirá directo en tu aplicación. La URL. ¿No? Del usuario. Pero si no lo tienes. Si te abre. Pero. En un navegador. Ya. Es la diferencia. ¿Qué código? Ya lo tenemos preparado por aquí. Para hacer copia y pegas. Nada más. Eh. YouTube. Ya lo tenemos. YouTube. También. ¿Dónde está el famoso YouTube? YouTube. Ya está. Ya está el famoso YouTube. YouTube URL. Y tengo que copiarlo todo. Me dice. ¿De dónde está YouTube? Bueno. Como en otro. En otro lado. Hemos hecho de diferente manera. Pero aquí sí tenemos que copiarlo todo. Porque lo estamos jalando directo. Ya. Y si no. Intent channel. Más. El URL. Ya. Entonces. Lo que yo tendría que hacer aquí. Es que tú me lleves. Ya no colocaría esto. Si no. Me lleves. URL. ¿Sí? Me lleves a la URL. ¿Ok? Me lleves a la URL. Listo. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Acá lo declara. Aquí estás declarando. Ya. Más o menos. Para que tú entiendas. O sea. Lo estás guardando en una variable. Esta URL que viene de aquí. Mira. YouTube. Esta URL que tú lo tienes aquí. Lo estás guardando en una variable. URL. O sea. Lo estás jalando. ¿No? Lo jalas aquí. Y cuando tú vas a hacer un intento. O sea. Ya vas a abrir en una nueva ventana. Lo que vas a abrir es. El. El URL que guardaste. ¿En qué variable? En URL. Aquí está. Tú le puedes colocar otro nombre. ¿No? Yo le puedo colocar. Por ejemplo. Así. Para que te puedan tener. YouTube. Entonces. Lo que yo tengo que abrir. ¿A qué cosa? Aquí. ¿En dónde se ha guardado esa URL? Aquí. En URL YouTube. ¿No? Entonces. Mira. Si yo copio va a estar. No me va a tirar ningún error. Se va a abrir sin ningún problema. Ya. Muy bien. Entonces. ¿Qué? ¿Qué es lo que más tenemos? A ver. ¿Qué es lo que más tenemos? Donaciones. Tenemos web. A ver. Si tenemos web. 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 Si no tenemos. La web. Si sería. Pues. Que abra en la web. ¿Cómo es eso? La web. Si sería. Que abra en una web. ¿Qué te pasa? Te pasas. Te pasas. Te pasas. Te pasas. Ya. A ver. ¿Cómo hacemos un intento? A ver. Esto no. No. No me vacila. A ver. Un intent. Intent. A una. Web. Sit. Ustedes muchachos. Tienen que aprender a buscar. También. Ya. Aprendan. Por aquí están buscando. Ya. Vamos a ver que. ¿Cómo hacemos un intento? Para que nos dé el código. Rápido. A ver. Intents. En un Android. Ya. Nos dice. Acá tienes un intento. Al URL. Parse. Do. Jun. Jun. Si no. Te da un mensajito. No aplicación. No está. Acá es bastante largo. Ya. Acá está. Que nos estás dando. Un browser. Ya. A ver. Vamos a copiarle esto. Vamos a copiar esto. Aquí tenemos otro. Un código. Una versión más corta. Dice de código. ¿No? Ya. Vamos a colocarle entonces. Vamos a colocarle. Entonces. Vamos a abrir lo que es la web. La web. Ya vamos a colocarle aquí. Entonces. URL. Aquí que llamaríamos. A un get string. R. Punto. String. Punto. Web URL. Ya está. Muy bien. Está correcto. Un action view. Esto sí tiene que abrirnos en un navegador. ¿Sí? Tiene que abrirnos en un navegador. Ahora sí. De PayPal. No sé si PayPal. A ver. Si tiene PayPal. A ver. Vamos a buscar por aquí. A ver. Busquemos así muchachos. Ya. A ver. Vamos a colocarle. Vamos a decir. Intent. Intent. PayPal. En Android Studio. A ver. Por aquí seguro que nos dan algunos alcances. Porque tienen unas librerías. Ojo. Tienen unas librerías. Para que puedan abrirse en la aplicación de. O sea. Si el usuario lo tiene descargado. En su PayPal. O sea. Tiene descargado en su aplicación. Su PayPal. La aplicación entonces directo se va a ir al PayPal. Ya dice la interior. A ver. Si interesa código. A su. A. Así mira. Pero. Realiza un pago en PayPal. Ah. Para realizar un pago. Ya. Puede ser que me interesa agregarle eso. Pero yo solamente quiero un intento. Nada más que me diga la aplicación. A ver. Un intento. Ya. Paypal. Get pay stream. Ah no. No es lo que buscamos. Ah. Está iniciando en PayPal. Dice. Ya. A ver. Confirmación. Ya. Este está. Buscamos otra cosa. A ver. intent abrir abrir link en app de paypal android estudio como subir un link un botón de android estudio pero queremos paypal ya bueno no no hay no sé si lo dejamos así y lo enviamos como sería de buscarlo un poco ya sería de buscarle más o menos sería de buscar me parece que si hay una librería de paypal ya pero lo que voy a hacer es la solución más rápida de abrirlo este abrir directo ya entonces me voy a copiar de acá de la web esto aquí en donaciones y voy a colocar paypal está donaciones como donaciones donaciones url de roku tv también lo voy a colocar para que se vaya a abrir en una exterior está como roku roku tv url entonces ahí debe estar funcionando todo ahí debe estar funcionando todo eso sería todo muchachos en el tema de abrir stream si ya por ahí lo tengo el tema de paypal que nunca me lo han pedido y no lo he podido investigar entonces ya pues muchachos ahí les alcanzaría estén atentos por ahí a próximos videos o háganme una consulta si ya lo solucioné o ya encontré o si ustedes ya lo encontraron escríbalo en los comentarios si este video estará disponible para todos los amigos que compraron pues las aplicaciones por un tiempo limitado para el público en general luego el video pasará a ser privado si el video pasará a ser privado muy bien mis amigos que tengan un buen día una buena tarde una buena noche ya está el videito así que manos a la obra muchachos estamos al tanto que tengan un excelente un excelente día una excelente noche hasta luego bye bye bye